Hola amigos de Huertos Urbanos Querétaro, hoy te enseñaré a hacer unos maceteros reutilizando botellas de plástico, acompáñame. Ahora que estamos en julio sin plástico, te enseñaré tres formas de reutilizar botellas de plástico para sembrar en casa. Vamos a comenzar cortando la botella por la línea que tiene marcada. Le quitamos la tapa y colocamos al revés como se ve en el video. Yo voy a utilizar tierra preparada para sembrar. Escoge una tierra que sea de buena calidad. Llenaré la botella con tierra hasta el borde. Y teniendo la botella lista vamos a sembrar nuestra planta. Ten en cuenta que para este tipo de botellas podrás sembrar hortalizas de hoja y hierbas de olor por el espacio. Aquí le estoy agregando cáscara de huevo triturado. Ya te había enseñado en otro video las formas correctas de utilizar la cáscara de huevo. Y ya teniendo la sembrada vamos a regar. Esta maceta es una maceta casera de autorriego. Ya que la botella de abajo no servirá como depósito para almacenar el agua. Y esa misma agua ya sea por medio de la raíz o echándola de nuevo en la planta no servirá para regar. Vamos a hacer un macetero para hierbas de olor y hortalizas de hoja. Para ello vamos a ocupar y cortar una ventana en la botella. Una grande para que la planta pueda salir por ese espacio. Recuerda hacerle hoyos a tu botella para el drenaje. Y con cuidado vamos a cortar la ventana de la botella. Una vez teniendo la ventana vamos a rellenar con tierra preparada o con tierra de buena calidad. Cuando esté llena vamos a colocar nuestra planta. En este caso es una lechuga baby. Recuerda que en este tipo de espacio solo podrás sembrar hierbas de olor u hortalizas de hoja. Aquí le estoy agregando cáscara de huevo triturado que ya te había enseñado en otro video las diferentes formas de utilizarlo. Así que velo a ver. Vamos a intentar que quede inclinada para que pueda desarrollar las hojas por la ventana que le hicimos a la botella. Ya sembrada vamos a quitar la tapa de arriba la cual nos servirá para regarla sin ningún problema. Y así es como tenemos un macetero para producir alimentos reutilizando una botella de PET. Utilizando botellas vacías pero ahora de manera horizontal vamos a cortarlas de arriba. Vamos a hacerle unos orificios para colocar una cuerda que nos ayudará a colgarlo ya que será un macetero colgante. Recuerda realizarle drenaje a tus botellas en la parte de abajo. Y así vas a ir colocando las cuerdas e irlos uniendo para tener como resultado un macetero colgante. Ya colgado donde lo vas a tener vamos a llenar cada recipiente con tierra de buena calidad. Y ya llenos vamos a colocar en este caso lechugas. Pero puedes colocar en este espacio hierbas de olor y hortalizas de hoja. Vamos a ir colocando las plantas en cada uno de los maceteros y así quedarán nuestros maceteros con botellas recicladas. Yo lo coloqué en donde daba una buena cantidad de luz y estuve pendiente del riego. Y después de unas semanas tenemos alimentos en casa, libres de tóxicos y utilizando materiales económicos y de fácil obtención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!